LOBO ESTEPARIO Germán Hess Yo lobo estepario troto y troto. La nieve cubre el mundo. El cuervo aletea desde el abedul, pero nunca una libre, nunca un ciervo. Amo tanto a los ciervos, ah, si encontrase alguno. Lo apresaría entre mis dientes y mis patas. Eso es lo más hermoso que imagino. Para los más afectivos tendría buen corazón. Devoraría hasta el fondo de sus tiernos perniles. Bebería hasta hartarme de su sangre rojiza y luego aullaría toda la noche solitario. Hasta con una liebre me conformaría. El sabor de su cálida carne es tan dulce de noche. ¿Acaso todo, todo lo que pueda alegrar una pizca a la vida está lejos de mí? El pelo de mi cola tiene ya un color gris. Apenas puedo ver con cierta claridad. Y hace años que murió mi compañera. Ahora troto y sueño con ciervos, troto y sueño con liebres. Oigo soplar el viento en noches invernales. Calmo con nieve mi garganta ardiente. Llevo al diablo hasta mi pobre alma.